Hola amigos, soy el Doc Logan y hoy vengo a decirles que Alderac Entertainment Group, la compañía que hizo Spacebase, me ha mandado este juego, como pueden ver cerradito, para ustedes. Como pueden ver, bueno aquí un poquito los contenidos para que se den una idea. Este juego me lo mandaron para regalárselos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Estén atentos a las redes sociales. Les recuerdo, es un juego para de 2 a 5 jugadores que ya tiene varias expansiones y este va a estar regalado para ustedes. Recuerden, en Twitter como el Doc Logan, en Facebook como el Doc Logan, en Instagram como el Logan y en YouTube, pues aquí lo están viendo. Suscríbanse, denle like, compartan y asegúrense de estar todos listos porque en alguna de mis tres redes voy a estar poniendo la dinámica de cómo se van a poder ganar un Spacebase. Bueno amigos, recuerden, compartir, comentar, suscribirse, pero sobre todo, jugar algo diferente.